hola bienvenidos a este tutorial de cómo acceder a nuestra promoción del mes de noviembre 2016 bueno para eso primero pues tenemos que haber acceder a nuestra plataforma web leccionesmusicales.com como podrán ver aquí es un protocolo de seguridad sí así que es un sitio seguro completamente seguro ya tenemos varias iconos como este por ejemplo donde dice inscríbete ahora donde podemos acceder y acá también con el icono de usuario si tenemos también un link que dice inscríbete ahora tenemos acá abajo también inscríbete inscríbete ahora si podemos usar cualquiera de ellos para poder inscribir si vamos a usar el que tiene el icono de usuario y vamos a dar clic aquí donde dice inscríbete ahora es muy importante que primero creemos nuestra cuenta sí para poder acceder también a las diferentes lecciones de los diferentes instrumentos musicales ok vamos a utilizar aquí un usuario que le vamos a poner como promociones promociones 2016 como contraseña vamos a la misma promociones 2016 aquí debes colocar tu dirección de correo electrónico personal en nuestro caso vamos a usar el lecciones musicales info arroba lecciones musicales punto com ok vamos a dar registrar clic en registrarse ahora y automáticamente ok ya estamos registrados y aquí nos dice un mensaje de agradecimiento y también nos dice que nos vayamos a la bandeja de entrada no es de nuestro correo electrónico para poder confirmar nuestra cuenta de usuario ok con otra dirección de e-mail ok como ustedes pueden ver aquí ya estoy en mi buzón y aquí nos llega un mensaje que dice lecciones musicales administrador confirmación de membresía damos clic y bueno aquí dice gracias por unirse para activar su cuenta hacemos clic en este enlace que nos llega si vamos a dar clic aquí se está cargando perfecto ok nos aparece esta ventanita este mensaje donde dice felicitaciones ha sido validado el correo ahora nos pide nuestro usuario que registramos que fue en nuestro caso promociones 2016 y la contraseña que era la misma promociones 2016 cuando hacemos esto automáticamente se va a crear una cuenta gratuita si estamos accediendo a nuestra cuenta es una cuenta gratuita también podemos disfrutar de algunas lecciones gratuitas que tenemos disponibles para todos nuestros usuarios y amigos que se registren ok con esta cuenta gratis pero como nosotros queremos que accedas a nuestra promoción del mes de noviembre lo que vamos a hacer es vamos a dar clic aquí en lecciones de guitarra perfecto nos da la bienvenida si como ustedes pueden ver tenemos el nivel de fundamentos con todos en las partes fundamentales para aprender el instrumento antes de ir al nivel de principiantes lo mismo fundamentos para intermedio y fundamentos para avanzado ok ahora en este caso como queremos acceder pues a nuestro a nuestra promoción por este mes de noviembre vamos a dar clic donde dice estoy listo para iniciar que vamos a dar clic aquí perfecto ahora tenemos la membresía de guitarra por un mes como ustedes pueden ver aquí y tenemos estos cupones sí que son unos cupones que los podemos utilizar haciendo clic aquí en este enlace vamos a cambiar lo ya que si queremos usar tres meses si con un descuento del 7% automáticamente se va a cambiar este valor igual cuando queremos seis meses el 15% de descuento o el año completo que es el 25% de descuento si mensualmente tú puedes pagar 12 dólares con 50 centavos al mes ok pero vamos a hacer una prueba y vamos a en este caso a acceder a tres meses para que vean cómo funciona que vamos a copiar esto si este cupón hacemos clic derecho copiar pegar vamos a aplicar perfecto como ustedes pueden ver se cambió automáticamente a 35 dólares si por tres meses ok lo mismo podemos hacer para seis meses vamos a hacer la prueba vamos a cambiar este cupón y vamos ahora a cambiarlo por seis meses perfecto 65 dólares por seis meses si aplicando un descuento del 15% y lo mismo podríamos hacer para un año perfecto que listo entonces ahora lo que vamos a hacer es eliminar este cupón sí ok listo vamos a hacernos vamos a ir de regreso para atrás para que automáticamente podamos regresar a nuestro valor inicial que era el de 12 dólares con 50 ok listo ahora sí vamos a proceder al pago perfecto aquí como ya tengo mi cuenta pues ya no es necesario crear una cuenta adicional nuestro usuario promociones 2016 y si ustedes gustan pueden ingresar aquí sus datos para pagar con su tarjeta de crédito directamente en nuestra plataforma ya que nuestro sitio es totalmente seguro ustedes pueden ver aquí este candadito y este protocolo https nos indica que es un sitio seguro y de confiar para poder comprar con tus datos de tarjeta de crédito y tu información personal sin ningún problema ok ingresamos estos datos si es que quisiéramos hacerlo directamente en nuestra plataforma web ok pero la mayoría de personas pues como mi caso también acostumbramos a usar paypal que también es un sistema seguro y ya no tienes que ingresar estos datos si ahora tienes que ingresarlos directamente en la plataforma paypal vamos a usar este sistema vamos a realizar pedido ok ahora nos está dirigiendo redirigiendo a la página de paypal perfecto ya estamos en paypal opciones musicales por un mes 12 dólares con 50 y ahora si tú ya tienes una cuenta de paypal tienes que dar clic aquí pero si no la tienes pues tienes que abrir una cuenta o simplemente ingresar tus datos de tarjeta de crédito de tarjeta de crédito en esta parte das clic aquí y automáticamente vas a pagar pues tu pago por las lecciones de guitarra el mes de noviembre que es la promoción que pues te estamos presentando en este mes pues ok listo gracias por ver este tutorial y si tienes alguna pregunta no dudes en escribirnos a nuestra dirección de correo que es info arroba lecciones musicales puntocom o directamente en nuestra plataforma web en lecciones musicales puntocom pues acá tienes un icono con el que puedes chatear automáticamente con nosotros gracias por tu apoyo para poder continuar con nuestro desarrollo y y pues producción de nuestros instrumentos musicales puntocom y cumplir con nuestra misión que es el poder abarcar el mayor número de instrumentos musicales del mundo bienvenidos gracias chao